¡No pierdas la esperanza hasta el último momento! El partido se dará por terminado si desistes. Me siento tan solo en esta enorme ciudad, abandonado aún buscando mi lugar. Si el amor es solo amor, cuando existe la visión, mutuable los sueños que se encuentran entre tú y yo. Y si el mundo hoy llegara a su fin, al menos aún te tengo allí. Sueño con una vida en que nadie nos pueda separar. Porque siempre brillan sueños de ayer, que hoy no se pueden lograr. Hasta el corazón que no siente ya pueden quebrar. Pensamientos que llenan una noche fugaz. Y pienso en la gente que aún busca la solución de aquello perdido e irreemplazable en su corazón. El fulgor en la ciudad, el lucero celestial. En el cielo está, pero no brillarán por ti. Y si el mundo hoy llegara a su fin, al menos aún te tengo a ti. Sueño con una vida en que nadie nos pueda separar. Porque siempre brillan sueños de ayer, que hoy no se pueden lograr. Hasta el corazón que no siente ya pueden quebrar. Pensamientos que llenan una noche fugaz. Y si el mundo hoy llegara a su fin, al menos. Y si el mundo hoy llegara a su fin, al menos aún te tengo a ti. Sueño con una vida en que nadie nos pueda separar. Porque siempre brillan sueños de ayer, que hoy no se pueden lograr. Hasta el corazón que no siente ya pueden quebrar. Pensamientos que llenan una noche fugaz. Una noche fugaz. Una noche fugaz. Si el mundo hoy llegara a su fin, ¿no? ¡ooooo! Gracias por ver el video Gracias por ver el video